... Hack Hackers Buenos Aires organiza esta feria electoral que es una especie de showroom de proyectos relacionados, proyectos interactivos relacionados con la previa, el durante y el después de las elecciones del domingo, las elecciones legislativas. Tenemos 13 proyectos de distinto tipo, está por ejemplo la agencia Telam con su sección especial de cobertura, el proyecto Cargografías que visualiza en líneas de tiempo el historial de los candidatos, está Taringa Elecciones 2013 y está también Democracia OS que es el software del partido de la red, lo tenemos también a Andy Tau con su blog de la cobertura en tiempo real de los resultados provisorios que va liberando la dirección nacional electoral y muchas otras cosas. Vamos a estar conectados el domingo con la base de datos de la dirección nacional electoral, entonces desde las 21 cuando comiencen a hacerse públicos los resultados de las elecciones vamos a poner los resultados en vivo con una serie de gráficos interactivos que en tiempo real van a mostrar a medida, bueno, lo que decía, a medida que se van contabilizando los votos, qué agrupaciones van ganando distrito por distrito, incluso una vez que se supere el 30% de los votos contabilizados también vamos a tener un simulador de bancas que automáticamente va a ser el conteo DONT, entonces uno va a poder ir viendo a medida que se van conociendo los resultados cómo va quedando conformada las dos cámaras del Parlamento. Los invito a que pasen por el especial que está en telan.com.ar barra elecciones y va a estar, ya está online y el domingo van a poder ver los resultados en tiempo real.